Muy bueno Desde Madrid vamos a intentar dar un panorama de cómo está la situación actual del transporte aéreo En Europa, como creo que saben perfectamente, estamos ya reabriendo nuestras fronteras Desde el día de ayer han llegado ya turistas a España a título experimental El próximo lunes, día 21, se van a abrir las fronteras de la mayor parte de los países europeos Esto quiere decir que cualquier ciudadano podrá viajar entre Italia, España, Francia, Alemania Los países firmantes del trato de Schengen Y así progresivamente se va a ir abriendo el mercado europeo Esto quiere decir que a partir del lunes los pasajeros van a poder volar libremente En unos aviones que están preparados con todas las medidas sanitarias Y esto, al final el consenso ha sido de que todos los pasajeros, tripulantes, personal de tierra Ahora tendrá que utilizar mascarilla Los aviones continuamente se higienizarán Y prácticamente tampoco hay que hacer mucho más Porque los aviones ya están preparados con sus HEPA De renovación de aire y de higienización contra bacterias, microbios y todo esto La gran pregunta que surge es que si esto era tan relativamente sencillo ¿Por qué se ha parado y se ha puesto al sector del transporte aéreo tan contra las cuerdas Y sin apenas darles a las compañías aéreas las ayudas que necesitan para sobrevivir Y creando una situación de pandemia económica en la economía de las compañías aéreas Si todos los pasajeros pueden volar con mascarillas Ocupando todos los asientos de los aviones Metiendo medidas de protección, de higienización de las cabinas Pues esto quizás se podía haber hecho antes Y el problema radicaría en localizar los focos más fuertes de propagación del COVID-19 Pero no habiendo creado una situación tan dramática Y sobre todo generando aperturas en el último momento Que impiden una planificación de los negocios, del turismo, del transporte aéreo Bueno, es lo que hay Soy consciente que en Latinoamérica la situación todavía está mucho más atrasada Soy consciente que los sistemas sanitarios tampoco están tan desarrollados Y soy consciente que a lo mejor algo como acceder a esto a mascarillas tampoco es tan fácil Pero yo les quiero dar una sensación de tranquilidad El que no pueda tener mascarilla que intente mantenerse en casa El que no puede mantenerse en casa que mantenga una distancia de un mínimo de dos metros Y ya verán como tarde o temprano de esto se sale Yo he tenido el privilegio de poder estar volando desde hace tres semanas ya En momentos en donde no se puede volar por determinadas circunstancias Y de haber vivido una situación del transporte aéreo que me recuerda En una parte cuando yo volé por primera vez Hace muchos años Más de los que desearía Y por otro lado Tener la sensación de estar en terminales vacías Y en situaciones que quizá podrían asemejarse a las de un aeropuerto provincial En los años 50 del siglo pasado Ha sido un privilegio Si alguna vez El director de este programa me permite Que será muy agradable relatarlo Porque por un lado es cómico Y por otro lado sigo diciendo que es una experiencia inigualable ¿Qué está ocurriendo en este momento? Las compañías aéreas están todas al borde a quiebra Las que no han quebrado ya Necesitan ayudas públicas Y los estados no tienen unos recursos infinitos Como para ayudarlas Con lo cual hay otros métodos Que yo creo que se deberían de implementar Como por ejemplo El no cobro durante un periodo razonable de tiempo De tasas de navegación aérea Tasas de estacionamiento Tasas de aeropuerto Que les permita ayudar Por otro lado Intentar apoyar la tranquilidad De que el pasajero puede volar sin ningún problema Siempre y cuando no esté en un país En donde el desarrollo Del COVID-19 Todavía esté siendo exponencial hacia arriba Pero en países en donde ya se ha estabilizado Y está en descenso Que se dé la impresión De que se puede hacer la vida Sigo diciendo Con unas ciertas medidas Hay compañías aéreas En Europa En donde ya están Regalando a los pasajeros mascarillas En donde se les da En el embarque Toallitas con gel hidroalcohólico Para que lo utilicen Y para la higienización De todo Realmente vamos a tener Un mundo diferente Realmente vamos a tener Un transporte Por lo menos En una primera etapa Diferente Y realmente Se sigue manteniendo Que los ratios La reentrada del capital Público en compañías aéreas Para salvarlas Podrá ocurrir en algún caso Pero no parece que vaya a ser La generalización Parece que va a ir más bien Por apoyar Las finanzas De esas compañías aéreas E intentar hacer Que la vida Sea fácil Porque no nos olvidemos Que el transporte aéreo No es un negocio en sí El transporte aéreo Es vital Para las economías mundiales Y consecuentemente Es vital Para la recuperación Económica mundial Con lo cual Evidentemente Al transporte aéreo Al que nos podamos desplazar El que la carga Pueda fluir Es algo Que todos los gobiernos Tienen que apoyar Vamos a vivir Ahora momentos No sé si calificarlos De apasionantes Pero desde luego Únicos Con esta reactivación Del transporte aéreo Que se va a producir A partir de la próxima semana Prácticamente Ahora ya se están calentando Se están calentando Algunos motores Para ello Pero bueno A la altura de julio Del De este año Que es El verano En los países Del norte del globo Y el invierno En los países del sur Quizá vamos a estar viviendo Que el tráfico Podrá ser Un 30% De lo que podía ser En julio Del año pasado Para alcanzar En agosto Del orden De un 45% Quizá un 50% Y de ahí Ir creciendo Hasta esa ansiada Recuperación Muchos aviones Se van a quedar En tierra Los fabricantes Están viviendo Momentos En los que no se producen Pedidos Sobran aviones Se intentan cancelar Pedidos Se intentan retrasar Las entregas De aviones Pero de todo esto Habrá que salir Y evidentemente Y evidentemente Las ayudas Se han quedado Se han quedado en el camino Todos los fallecidos Que merecen Todo nuestro respeto Pero estamos saliendo De esta Y estoy seguro Que esto lo recordaremos No como un mal sueño Porque de esto hay que aprender Y tenemos que saber Que esto puede volver a ocurrir Creo que de esto Debemos de salir Como que sabemos Superar las cosas Y que tenemos que estar Muy preparados Para lo que venga Esperanza Fe Y en cierta medida Optimismo Muchas gracias